X Acompaña a Luffy y sus nakamas en la peligrosa búsqueda del gran tesoro 18 horas One Piece Su gran poder mágico está en no rendirse 18.30 horas Black Clover Lo mejor de los videojuegos, anime y cultura pop en un solo programa 19 horas Free to Play Sumérgete junto a los hermanos Edric en el sorprendente mundo de la alquimia 20 horas Full Metal Alchemist Brotherhood Recuerda, este verano la mejor compañía la encuentras en un solo lugar ETC Ellos se están preparando Pero tú, tienes Ride Casa y Jardín Su exclusiva fórmula con menos solventes químicos Mata todo tipo de insectos en el acto Ride, tan exigente como tú SC Johnson, una compañía familiar Ninguno queda fuera del intenso sabor de crack Con verdadero jugo de naranja Cuando los mosquitos atacan, combátelos con lo que realmente funciona Elige Ride, la fórmula que mata dos veces más rápido Ride, tan exigente como tú SC Johnson, una compañía familiar No dejes de ver tus clásicos de ayer y hoy en ETC Doraemon Shin Chan Sonic X Detective Conan Slam Dunk Mazinger Z Remy Los Caballeros del Zodiaco Y los Super Campeones Porque los clásicos de ayer y hoy no se olvidan Y en ETC Los tenemos para ti Estás viendo Doraemon por ETC Vive toda la emoción de la Liga de Honor Entel 2020 Todos los lunes y martes desde las 23 horas Porque League of Legends Se toma las pantallas de ETC Liga de Honor Entel de League of Legends Todos los lunes y martes desde las 23 horas Por ETC El canal de los esports en Chile No dejes que los mosquitos amenacen el futuro de tus hijos Asegura su mañana esta noche con Ride líquido eléctrico Protege a tu familia de los mosquitos y zancudos toda la noche Ride, tan exigente como tú S.C. Johnson, una compañía familiar Su gran poder mágico está en no rendirse Black Clover De lunes a viernes, 18.30 horas Solo por ETC Ellos se están preparando Pero tú tienes Ride, casa y jardín Su exclusiva fórmula con menos solventes químicos Mata todo tipo de insectos en el acto Ride, tan exigente como tú S.C. Johnson, una compañía familiar ¡Vamos! ¡Bien! Ninguno queda fuera del intenso sabor de crack Con verdadero jugo de naranja Cuando ves un intruso Actúas rápido ¡Bú! ¡Jejeje! ¡Ey! ¿Pero por qué no sales corriendo? ¡Ride! Elige RideMax Elige la protección de los expertos en arañas Ride, tan exigente como tú S.C. Johnson, una compañía familiar Una serie a toda velocidad ¡Vámonos! 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 Donde el trabajo en equipo Es fundamental para cruzar la línea de meta Jowamushi Pedal Solo por E.T.C. Cuando los mosquitos atacan Combátelos con lo que realmente funciona Elige Ride, la fórmula que mata dos veces más rápido Ride, tan exigente como tú S.C. Johnson, una compañía familiar El planeta necesita un héroe ¡Huracán corrosivo! Garada K7 Quiero que ataques de inmediato ¡Y lo destruyas! No te pierdas Mazinger Z En la noche ñoña Solo por E.T.C. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!